Si sos de los que te haces un pedacito de tu tiempo antes de salir a un viaje y te tomás un cafecito en la estación de servicio como me gusta a mí mientras, qué sé yo, miran el aceite del auto y otras cuestiones y limpian los vidrios y demás cuestiones y además de tomarte un cafecito te comes algo rico bueno, yo soy de esas personas y no solamente eso, sino que además me encanta lo que está sucediendo con historias de estación en Telefue que se da los domingos hace mucho que vengo insistiendo para poder hablar con él esta es una historia que me encanta por eso vamos a hablar con Nicolás Gato el gerente de marketing de Spot que son las estaciones de servicio y los cafecitos que encontramos en Axio no sé si está del otro lado ya uy, cómo tengo los pelos qué pasaron con mis pelos, chicos o sea, me estoy viendo ahí en el aire, un desastre ¿está ahí del otro lado? ¿lo tenemos a Nicolás Gato? lo vemos, lo vemos, lo vemos y vamos a hacer un zoom con él para conversar y vernos hola Nicolás, ¿cómo estás? hola, un gusto saludarte Sara, ¿cómo estás? muy bien, muy bien quiero decirte que soy fan de sentarme a tomar un cafecito en la estación de acción soy fan, me gusta lo disfruto disfruto el café, disfruto lo que se come me encanta recién cuando estábamos hablando en la producción le decía justamente con quien fue parte de poder armar este espacio y conversar contigo digo, che, soy fan de ustedes así que y además hablaba con otro periodista un colega que se dedica al espectáculo con Mosquita Muerta en las redes que me pareció sumamente interesante cómo la compañía pensó en poner una pata en la cultura ¿cómo surgió esto? y contanos qué son historias de estación bueno, primero me alegro que disfrutes de venir a la estación a Spot, a tomarte un café o comerte un sándwich lo primero a contarte es que antes de hablar del programa es que hace ya dos años este año se cumple el tercer año el 28 de diciembre estamos con una propuesta diferencial que sucede en las estaciones de servicio yo siempre hago este paralelismo uno va a cualquier estación o necesita parar con el auto y por alguna manera u otra siempre consigue lo mismo siempre todos tenemos café todos tenemos baker y todos tenemos hamburguesas pero no había nada distinto no había algo que te digas quiero parar acá porque acá consigo algo realmente rico bueno, así nació un poco pensado en primero los viajantes en los que pasaban por las rutas y buscaban encontrar algo para comer nació la parada sandwichera de la mano del cocinero Le Cristobal que es el que conjuntos creamos de alguna de estas ideas que brinda un valor agregado brinda una posibilidad de encontrar algo distinto en una estación de servicio ese fue el inicio y empezamos a trabajar primero con los sándwiches después vinieron las empanadas después los prensados y viene mucho más en camino en base a eso fue que dijimos bueno ese camino que queremos construir ¿cómo lo podemos construir? y bueno empezamos a pensar empezamos a trabajar en conjunto y de la mano de Telefe de Paramount decidimos dar un paso diferente algo disruptivo completamente en la industria que es hacer también un programa de tele que cruzara estas pasiones darle algo diferencial entrar por historias de estaciones de servicio porque déjame además agregar que la estación de servicio tiene un rol fundamental en el interior ¿no? quizás en capital se pierda un poco eso pero en el interior es como decirte viste que vos vas a cualquier pueblo o ciudad y tenés la plaza la casa de gobierno el banco típicamente bueno y la estación cumple ese rol de encuentro entonces queríamos entrar en esas historias de encuentro y de GPS o sea ¿quién no se ha parado en una estación? yo digo a mis hijos chicos cuando no había GPS ¿cómo? o sea ¿qué hacen ustedes sin GPS? pero ¿te acordás que en una época o sea uno que vivía sin GPS y que manejó sin GPS te parás en una estación de servicio y que los estacioneros son divinos y entonces o estacioneras también y te contaban de qué manera cómo está buenísimo y está buenísimo que la parada sanguchera y que la comida también sea rica ¿no? para acompañar quien hace un camino en la ruta totalmente justamente eso de las historias es encontrar un link con lo cultural con lo que pase en esos pueblos a través de una fiesta popular o mismo encontrando algunos gustos o productos que después esos autóctonos o regionales que después la idea del programa en sí mismo es traerlos y venderlos federalmente ¿no? ese es el caso por ejemplo del último programa que se emitió que es de Bahía Blanca donde encontramos un aceite de oliva y la idea de eso era la búsqueda de un producto la búsqueda de las economías regionales que pudieran traer y pudieran venderse en nuestras estaciones de servicio que bueno que bueno con lo que me gusta el aceite de oliva ¿qué querés que te diga Nico? ¿quién no le gusta el aceite de oliva? y las historias cuando se comenzaron a co-crear ¿cómo cuál fue el denominador común? ¿cuál fue el insumo? ¿qué inspiró? ¿por qué Lele? bueno Lele es es un un cocinero que está muy arraigado ¿no? con con la comida honesta con está arraigado con mucho con un argentino más típico entonces Lele es el conductor no solamente programa pero es el conductor de esta historia ¿no? que trasciende la estación de servicio nosotros con Lele empezamos a idear esto esto que te digo volver a a lo a lo regional así nació la parada de hecho la parada si vos mirás es una experiencia que te transporta no solamente de los sabores sino también en las sensaciones si lo mirás visualmente terminas representando un viejo almacén ¿no? esa es un poco la idea ¿no? volver a lo natural volver a lo fresco es una comida honesta eso es como nos gusta denominarlo qué linda qué linda la palabra comida honesta qué lindo qué lindo te la voy a robar porque soy fan de la comida casera soy fan de ir a los lugares en donde el morfi realmente es como si lo comerías en tu casa así que te lo voy a robar me lo prestás un rato sí por supuesto por supuesto digo esa es la idea encontrar unos sabores ricos unas combinaciones todo con su toque todo con y eso es lo que lo hace diferente ¿no? y eso es lo que yo te contaba de bueno venir a acción o venir a spot no es lo mismo que parar en cualquier lado porque es poder darte estos gustos estos sabores combinar conservas confiambres producirte experiencia ¿no? que es un poco lo que buscamos ¿no? y además Nico vos sabés que me dedico a todo lo que tiene que ver con sustentabilidad también ¿no? y a mí me parece estoy haciendo un diplomado en eso justamente este año y ayer hablaba con un profesor que digo que lindo que es algunas marcas cuando son disruptivas salen del lugar porque estamos hablando de una estación de servicio estamos hablando de una empresa que tiene un un insumo duro como puede llegar a ser el tema del petróleo y salir de ahí romper la caja pensar de otra manera y darle un valor agregado desde la pata de la cultura transitar todo lo permeable que puede llegar a ser al argentino o sea dale morfi y es feliz ¿no? entonces romper con ese patrón la verdad chapó quiero decirte que me encantó porque ubicás a la marca en un lugar que tiene que ver con un montón de nuestras cuestiones culturales la ruta la parada el morfi el sandwich o sea me parece sumamente sustancioso cómo rompieron eso ¿cómo te costó llevar eso por taza adentro? todo lleva su tiempo creo que fue un proceso que no fue de la noche a la mañana como digo esto tiene tres años de gestación no el programa en sí mismo el programa tiene un año de gestación encontrar el programa en sí tuvo esto de encontrar dónde hacerlo de qué manera cuáles eran los productos encontrar esas historias y lo fundamental es que no fueran no quisimos inventar las historias la ficción es posible pero queríamos encontrar cosas reales productores reales y que eso realmente termine siendo algo que se traiga a la estación y ayudar también en los pueblos y en cultura mostrar fiestas digo hacerlo bien genuino y no algo que era un mero producto de la tele por eso es muy cuidado y de caras adentro realmente como vos decís somos una corporación que no está acostumbrada a hacer esto entonces fue inicialmente un desafío para todos llevarlo adelante y saber qué contar entender también el músculo de la tele que es un músculo completamente diferente y poder brindarle ese equilibrio fue el gran desafío para todos bueno vamos a contar un poco de historias de estación está en Telefe cuándo cuánto tiempo dura contanos un poco también el contenido la verdad que está buenísimo es disfrutable pero bueno contanos además dónde lo podemos ver dale perfecto mirá historias de estación es un programa de tele que se emite en Telefe los domingos después de Susana Jiménez cuenta un poco esto que en resumen historias que suceden en una ruta a través de la estación del servicio contada muchas veces por la gente que trabaja ahí que conecta situaciones que conecta fiestas populares o conecta productores y a través de eso muestra a través de Lele y su cocina muestra cómo se unen estos mundos ¿no? es fantástico es muy lindo es un programa gastronómico pero que conecta con otros con otra sensibilidad y eso es un poco la idea me encanta hasta cuándo tenemos Nico un placer felicitarte me encanta cuando las empresas y las marcas salen de la caja irrumpen y nos acomodan en otro lugar y uno dice che es acción si es acción pero hablando de nuestra cultura sumamente interesante y ni que hablar de la mano de un chef como Lele Cristóbal así que me parece de Café San Juan nada más y nada menos que es esto que te voy a robar esto y voy a cerrar con esto que tiene que ver con la comida honesta que me encanta me encanta ese término gracias por estar aquí en Tercer Tiempo muchísimas gracias a vos que tenga un buen día un gran placer ahí teníamos al responsable de este proyecto que tiene que ver con historias de estación que lo vemos justamente los domingos a la noche es sumamente interesante como las marcas ahí salen de la caja y pueden incomodarse repensarse son contenidos sí son contenidos de marca sí pero potencian todo lo que tienen que ver con nuestra cultura ahí hablábamos con Nico Gatto responsable de marketing de spot que son justamente la marca de las testaciones de servicio de la empresa Action atención Gracias por ver el video.